¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, el día de hoy, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo lo que es una partidita en este nuevo modo de juego que está por tiempo limitado, Incursión que pues bueno, obviamente este modo de juego entró en la nueva actualización donde pues bueno, también entró el personaje de Seeker así es de que, pues bueno, la verdad es que fue una partidita muy muy divertida pero pues bueno, yo de alguna manera esperaba un poco más sinceramente no es así como que me haya llamado muchísimo la atención lo que es el juego bueno, más bien, el modo de juego no me llamó muchísimo la atención pero bueno, realmente es lo que hay señores así de que, pues bueno, espero que les guste lo que es la partidita espero que la disfruten yo sinceramente desde mi punto de vista, no sé como que realmente no, es que este tipo de modo de juego realmente no me llama mucho la atención sinceramente, no me llama mucho la atención porque se me hace así como que nada más es para pasar el rato vaya, ¿no? ya saben que normalmente yo soy de rato pero bueno, en fin chicos espero que les guste, espero que me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a llegar a más personitas y que por cierto, muchísimas gracias a todas a People que se siguen suscribiendo a este hermoso canal que aunque esté un poco inactivo seguimos subiendo contenido así es de que, pues bueno chicos nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito directito que los directitos lamentablemente los tuve que recorrer a solo los fines de semana link aquí abajo en la descripción en mi canal de Twitch y pues bueno, ahora sí chicos los dejo con la partidita cuídense mucho yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team lo probé de hecho de hecho de hecho nada más lo probé en lo que es en el servidor de pruebas nada más lo probé en el servidor de pruebas entonces pues bueno no sé de qué va la verdad ok vale ah vale tienen que plantar amigo pues es que no sabía crack y mi arma no dispara que bien y mi arma no dispara crack muy bien wey no mames muy buena como siempre típico de Root Company señores vale pues bueno la verdad es que no me acordaba que tenían que plantar sinceramente no me acordaba que tenían que plantar pero pues bueno ¿cómo estuvo ese pedo? ah muy bien y mis compis allá bien gracias wey tú rifate el tiro nosotros desde acá te vemos crack nosotros desde acá te vemos crack ok 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 y no puedo recargar muy bien no puedo recargar excelente vamos 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 de mejor a bien o de bien a mejor ok vale 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 no bueno no bueno crack no bueno bro vale 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 mientras mis compis estén allá según esto tenemos que defender nosotros ¿no? vale perfecto vale vale utilidad que a toda madre wey o sea estás de pinche estás de pinche campero men y encima de todo me quitas la kill wey no bueno bro no bueno no bueno y el shavit aplica la toxicidad wey jajajajajajajajajajajajaja vale 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 ya nada más queda lo que es el dalas y ya no los dejamos plantar o sea primero si empezaron así como que muy hardcore y el pedo no sé supongo que es el típico que no va a dar la kill así como si le fueran a romper un como si le fueran a romper un brazo o algo así que por cierto vamos a estrenar vale pues no sé la verdad no sé cuántas rondas sean sinceramente confisé la verdad es que sinceramente no sé cuántas rondas son a ver tenía la esperanza de que alguien viniera por aquí pero pues veo que no así es de que vale creo que vale ¿neta? ¿neta güey? ok y ya no tengo nada para poderle arrojar que se acaba de salvar el dog que se acaba de salvar el pinche dog muy bien justamente cuando giro me baja muy bien que buena excelente buenísima equipo pero por qué tenemos que respawner hasta el otro lado del mapa eso nunca lo he entendido en serio chicos nunca he entendido como por qué carajo tengo que respawner hasta el otro maldito lado del mapa pero no 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 ándale así más o menos crack así más o menos crack primero muy bueno con su puntería y todo bajándonos bien a toda madre vale, perverso ok muy bien vale, vale, vale estaba viendo si no venía alguien muy buena excelente vale, perverso señores madre mía, con este modo de juego está medio entretenido no se los voy a negar la verdad está medio entretenido pero tampoco no es así como que para que pueda yo jugar todo el tiempo este modo de juego ay, si se fue hasta allá y si se fue hasta allá pinche granada yo quería que rebotara ahí arriba en el techo yo que quería que rebotara ahí arriba en el techo y no rebotó maldición vale, 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 vale uy, no, no lo voy a alcanzar no, pues no no lo iba a alcanzar a ver me cago en todo no mames muy bien, muy bien y mi equipo bien, gracias y mi equipo bien, gracias vale, 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 vale venga pero por qué otra vez ah, no pero por qué otra vez al otro lado ay, si güey trae escopeta güey qué cochino vale ok ok y dónde está ay, madre mía y dónde está la bomba güey alguien me podría alguien me podría decir dónde carajo está la bomba güey alguien me podría decir dónde carajo está la bomba güey ah, muy bien está allá atrás escampeándole excelente bro excelente en vez de que venga a plantar güey en vez de que venga a plantar el crack no güey no puede ser y luego para acabar la de chingar güey están del otro lado güey vale gorro con esto men ok y dónde está la bomba la bomba ¿por qué está allá la bomba bro? ah ok a ver ¿todavía alcanzaría a agarrar? si tal alcanza a agarrar vale 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 tenemos que hacer algo señores ay dios mío dios mío dios mío no pues no güey no pues no güey uy el compa no había recargado muy bien vale perverso pues bueno ahora tenemos que ir a plantar acá de este lado muy bien pues igual y no estaría de más plantar güey igual y no estaría de más plantarme ay madre mía güey ¿por qué no viene a plantar el crack plantarle crack me recargo en la maldita pared bro muy buena eh muy buena con esa pistolita yo cubro acá de este lado no hay falla eh vale qué buena qué buena vale chicos pues bueno creo que son cinco ¿no? creo que es el mejor de cinco rondas ¿no? la verdad es que no me acuerdo sinceramente no me acuerdo vale de primera hasta primera ya sabemos que hay alguien aquí vale 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 uy ahí estaban todos man aquí están todos crack aquí están todos bro vale hay que cuidar obviamente a ver creo que puedo ir por esta parte de acá tratar de atorarlos inga güey inga güey ay ojalá y no me atoren por aquí porque si me atoran por aquí ya fui eh buena muy buena eh muy buena chicos eh muy buena güey ¿eso fue todo? nah hombre bueno no nos fue tan mal la verdad chicos no nos fue tan mal 25 kills la verdad no nos fue tan mal pero bueno en fin pues espero que les haya gustado señores yo me esperaba algo más la verdad yo me esperaba les juro chicos que yo me esperaba algo más chicos en serio pero bueno espero que les haya gustado espero me puedan apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece bastante y nos vemos hasta la próxima adiós i